¡Respete! ¡Respete! ¡Fuérmese! ¡Vájelo, bravo! ¡Ay, no sé! ¡Fuérmese! 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 ¡Vájelo, bravo! ¡Ay, no sé! ¡Fuérmese! ¡Fuérmese! ¡O se va! ¡Fuérmese! ¡A mis compañeros! ¡No te la esperan femí! ¡No me la esperan femí! ¡No me la esperan! ¡Ahí se salió al coja! ¡Amánita! que si me gusta o chao, búsquenme, que le guste. Y si usted se va a quedar acá, y si usted se va a quedar acá, usted sabe cómo es conmigo. Porque esos gritos nos causaron mucha incertidumbre, miedo, alteración. Y si usted se va a quedar acá, usted se va a quedar acá. Y si usted se va a quedar acá, usted se va a quedar acá, usted se va a quedar acá. Y si usted se va a quedar acá, usted se va a quedar acá. ¿Eso qué es? ¿En qué lugar está que le dicen a un empleado, a una persona que trabaja, que recibe un salario, pero que trabaja finalmente? ¡Fórmese! Y esa no es la manera de tratarnos la época. Tratamos mediante la filmación de la situación, poder dar testimonio de lo que estábamos sufriendo internamente. Yo disculpa siempre, propio de la experiencia de mi hermano, nadie puede decir que esto se hubiera presentado en un momento de la historia de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!